El agua bendice las tierras altas del Parque Nacional Chagres. Gracias a estos colosos del bosque, fluye continuamente hacia el Gran Canal. Los bosques maduros que existen en el Alto Chagres tienen que ser protegidos. Por un lado es el área que realmente mantiene y da agua a la operación del canal y a las principales ciudades de Panamá y Colón. Generalmente cuando hablamos de biodiversidad pensamos en lo rico que somos en flora y en fauna, pero no hablamos de la importancia que tienen estas áreas protegidas como reservas hídricas dentro de nuestras cuencas hidrográficas. Gigantes como estos producen al día más de 2.000 vasos de agua en forma de vapor que son devueltos a la naturaleza. Esto multiplicado por millones no solamente alimenta de agua el canal de Panamá, sino también al 80% de la población de Panamá y de Colón. Imagínense que tal servicio ambiental. Realmente estos bosques son captadores de agua, ellos actúan como esponjas, que una vez que llueve absorben el agua y lo van liberando lentamente. Por eso es que tenemos ahora que estamos en verano, tenemos aguas, cantidad de agua como la que está aquí en este río, que es el río Mono, y la calidad del agua. Usted puede apreciar que es un agua clara. En el bosque nuboso del Cerro Jefe, gotas de agua lucen como cristal puro que luego se convertirán en arroyos. Bajo el suelo, las cuevas del Chagres se ven talladas por ríos subterráneos que alimentarán la cuenca del canal. Finalmente hemos llegado al corazón de la subcuenca del lago La Juela, que representa un 30% de la superficie de la cuenca del canal de Panamá, y dota de un 45% de agua al lago Gatún. Pero todo este fenómeno natural es posible gracias a la inmensa naturaleza que me rodea. Por ejemplo, tenemos un programa muy interesante que es el de monitoreo de cobertura boscosa. Y la buena noticia es que esas tasas de deforestación enormes que veíamos hace unos años han ido disminuyendo significativamente. Además de eso, ha habido una revegetación natural en sitios que habían sido desforestados. Pero la gente local que vive allí también tiene derecho a percibir los beneficios que genera el área protegida, particularmente cuando son ellos los que ven sus actividades limitadas por el manejo del área. Hemos estado trabajando en ese sentido con diferentes proyectos, tratando de hacer más amigable la producción agrícola y ganadera, que se desarrolle de una forma más sostenible, respetando un poco los cursos del agua, evitando la erosión que causa la contaminación de las aguas. Y que alrededor donde están las comunidades ubicadas, que hayan actividades sostenibles en el tiempo, que le den respuesta a sus necesidades y a la vez apoyan lo que es el objetivo del parque, de conservación y producción de agua y otros beneficios ambientales.